Hola a todos y todas, soy Pablo Rivera Vargas, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Soy sociólogo y doctor en Sociología y doctor en Educación. Estoy feliz de enirme a este equipo internacional de expertos que en conjunto compartiremos con vosotros algunos consejos para enfrentar desde la educación esta compleja situación global y local que estamos viviendo. El tema que yo presentaré se titula Usos, posibilidades y límites de las tecnologías digitales en educación, que si bien aborda algún aspecto instrumental, se centra en desarrollar una perspectiva crítica sobre el uso de las tecnologías digitales en contexto educativo, en tanto favorecer su concepción como un medio para obtener un resultado, un objetivo para generar una transformación social. Espero que nos podamos ver pronto. No olvides que puedes seguir todo este proyecto colocando en Facebook el hashtag EduVSCOVID19. Muchas gracias.